Maestro, ¿está bien? Ha llegado. Hola, Ladybug. Ya sé que no querías que volviera a traerla aquí, pero... ¡Mira lo que ha encontrado! ¡Enséñaselo! He estado aquí. Le he visto antes. Usted es quien curó a Tiki cuando enfermó. Entonces, usted no es veterinario, ¿verdad? No lo soy. Era tu primer día y aquello no fue por casualidad. Marinette, siempre ayudas a los demás. Allí lo supe, en ese instante, que serías una gran Ladybug. Pero, ¿quién es usted? ¡El Maestro Fu es el último miembro de la Orden de los Guardianes! ¡Los Guardianes del Prodigio! Yo soy Waze, el Kwami del Maestro. Un placer conocerte, Marinette. Sí, igualmente. Somos responsables de proteger y repartir los prodigios por el bien de la humanidad. Nos escogen de niños y nos entrenan durante años para esto. Cuando éramos mucho más jóvenes, nosotros... Yo cometí un error. El Templo de los Guardianes fue destruido por mi culpa. Ese día se extraviaron dos prodigios. La mariposa y el pavo real. También desapareció nuestro libro de los hechizos. Pero si solo tiene dibujos de antiguos superhéroes y algunos símbolos raros. No son tan raros para un guardián. En aquel entonces no tuve la oportunidad de poder echarle una ojeada. Pero sé lo suficiente para ser capaz de descifrar parte del código. Las aventuras de Ladybug en Disney Channel.